Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que es Tatura. Aguanta arriba porque tú te ves bien, Tatura. Más maldita te fuiste de nivel, Tatura. Mira cómo brilla tu piel, Tatura. Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de dieta, Tatura.